Déjame ser, ser con mis ilusiones, mis poemas, mis canciones, mis sueños de ir tejiendo los rotos de este mundo que allá afuera está cayendo. A los políticos nicaragüenses no los apoyo porque han dejado muchos problemas económicos y han dejado a las personas sin trabajo, a la mayoría de las personas y eso es lo que pienso de ellos. Para mí la política no es tan buena porque le tendrían que dar protección contra la violencia, protección a las mujeres, salud y pues no quitarle el empleo y eso y pues para mí no lo están haciendo bien. Esa realidad de la que habla Laila es el resultado de una política de estado corrupta en la que la conveniencia de las necesidades personales de algunos políticos o de sus partidos los hace decidir por su bienestar y no el del país y su ciudadanía. Laila es una chavala de Poneloya que no necesita ser una experta en política. Con tan solo 15 años de edad es capaz de identificar lo que está mal con la política nicaragüense. Sabe que hay intereses de un grupo de personas que hacen todo para mantenerse en el poder, que son capaces de expulsar, violentar y hacerle daño a quienes no piensan como ellos, sin importarles tampoco que las personas sufran por sus decisiones. Se vuelven intolerantes, indiferentes y violentos al momento de pasar por encima de los derechos humanos porque deja de importarles el sufrimiento de las personas. La política de Nicaragua es muy difícil porque desde antes y últimamente más se ha respetado mucho lo que es la política, pues nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos, la libertad de expresión, o sea, no nos dejan expresarnos como los derechos de nosotros, lo dicen, o también el derecho a la información veraz que nosotros tenemos y incluso no lo han permitido saber. Si esta chavala caraseña te hizo pensar, a mí también, la violencia política nos ha excluido como ciudadanos, pero esto puede cambiar. Yo no sé mucho de qué es política, pero pues lo que sé es que es necesario conocer de la política porque nosotros en todo momento ejercemos parte de ella, ya sea para defender nuestros derechos, parte de la política es conocer nuestros derechos y deberes. Para saber qué son nuestros derechos debemos conocer. Déjame ser autor de su futuro, derribador de muros, ese que alza la voz, que quiere un país mejor con transparencia y corazón. Déjame ser antorcha en la penumbra, luz que no acabe nunca, la bella melodía, la voz que lleve el sol, que nos permita ver el día. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente.